Televidentes de CNC Valledupar, bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy viernes 9 de julio. El presidente de la Odebo, Baltasar Medina, y el director general de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, Afránio Restrepo, hablaron en rueda de prensa sobre los avances en las obras. Tenemos un cronograma de obra muy apretado, el de la Villa Bolivariana, y en ese aspecto yo espero que ese cronograma sí se vaya cumpliendo con rigor para no perder un solo día. Solo tenemos cinco escenarios en estado que no está crítico, pero que no han iniciado como tal. Estamos hablando de BMX, el béisbol que inicia la construcción, demolución y construcción, balonmano y futbol sala, está el complejo acuático, y bueno, también incluimos allí el coliseo de gimnasia. En fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Valledupar ordenó a los entes territoriales a suministrarle alimentación a los privados de la libertad que se encuentran en la URI y el CTI. A partir del domingo no se le va a dar más comida, o sea, el lunes no se le va a dar más alimentación, alrededor de 115 internos. Las alimentaciones de la permanente, de la URI y del CTI, son de los entes territoriales, llámese alcaldía-gobernación. La Fiscalía imputó cargos ante la Corte Suprema de Justicia por las supuestas irregularidades cometidas por el gobernador Luis Alberto Monsalvo durante la ejecución de un contrato de alimentación suscrito hace seis años, cuando el funcionario desarrollaba su primer periodo de mandato. El presidente Iván Duque impuso la medalla Fe en la Causa otorgada por las fuerzas militares al director de la Unidad Nacional de Protección, el Vallenato, Alfonso Campo Martínez. El OCAD Paz aprobó un proyecto TIT para Agustín Codaz y Municipio Pedet. 473 hogares y 22 sedes educativas serán beneficiadas con conexión a Internet. Mientras se encontraba haciendo actividad física y llegaba a una vivienda, fue víctima de un atentado del cual resultó ileso un exmembro de las AUC en el barrio 5 de Enero en Valledupar la mañana de este viernes. Se trata de Jaime Bermúdez Arias Farisito, al cual sujeto en moto le dispararon y se dieron a la huida. Presos de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, redimen condenas estudiando doctorado y realizando otras actividades. Vengo en un proceso de educación superior. Ya me gradué en filosofía en el convenio del INPE con la UNAT y actualmente estoy terminando un doctorado con una Universidad de México. Actualmente aquí en Valledupar me han facilitado la posibilidad de terminar mi trabajo de tesis que estoy terminando de elaborar ya.